Fue durante el inicio de esta semana en donde se tomaba la decisión por parte de las autoridades provinciales de suspender las clases en la tarde del lunes y todo el martes. Las razones eran los vientos, sin embargo, esto cambió. Bueno, decidimos en este comité técnico mañana reanudar las clases en toda la provincia de Loa. El último informe meteorológico nos señala que los vientos nos van a ser mayores a 40 kilómetros por hora. Es decir, este miércoles todos los alumnos volverán a su horario habitual de clases si es que no existiese alguna situación anómala que debiese volver a suspender. Llamar a la calma, a los padres, a toda la comunidad, porque vamos a estar alerta, vamos a estar monitoreando cualquier cambio que se pueda producir en el clima y que pueda afectar a los alumnos de la provincia de Loa. Por lo tanto, vamos a canalizar toda esta información por los canales que cada uno tiene y que son los formales y que pido a la comunidad se informe de esa manera y no de otra para que no hayan informaciones falsas rondando las redes sociales sobre todo. La recomendación, sin embargo, es a abrigar de buena manera a los menores de edad ya que el frío sigue siendo una situación complicada en este invierno aquí en nuestra comuna.